Hola, soy Mirza, soy voluntaria nacional. Mi rol es medio visual. A mí elegí este rol porque me encanta andar tomando fotos. Mi trabajo es andar tomando fotografías a todos los trabajos realizados, por los cuales estas fotos se envían a redes sociales, se utilizan para los bloques de blog y todo esto. Para mí es algo entretenido y muy divertido. Mi nombre es Harry y soy el voluntario británico que está en el rol de visual y media. Y he realmente disfrutado tomando fotos de todo lo que todos han estado haciendo. ¡Vamos!